Vamos con Chica Argoaili Go, 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 rock and roll Con este ritmo arrollado bailaré con cés de rock and roll Go, 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 go Entra al bar con sensualidad, siendo tatuajes y otras igual Siempre con ritmo y ganas de bailar Go, 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 rock and roll Con este ritmo arrollado bailaremos este rock and roll Go, go Yeah Go, 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 rock and roll Con este ritmo arrollado bailaré con cés de rock and roll Go, 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 go ¡Gracias! Gracias